¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz día! ¡Feliz sabadito! Miren, quiero darles un update de mi cara. Ustedes no saben cómo yo siento mi cara. Así como que... como que si estuviese... ¡Ah! Así como cuando tú te quemas. Así exactamente estoy sintiendo el rostro. ¡Ah! Como que me quema, pero obviamente todo eso es por el peeling y todo eso siempre es así. Y me estoy pelando como un poquito y lo tengo bien como reseco. Nada, estaba escuchando un mensaje de Yami porque estoy hablando con ella. Porque ella me preguntó que cómo estoy, que cómo... ¿Sí? ¿Cómo estoy? Pues... Y nada, es lo que les digo a ustedes también. No es que yo estoy así de que... ¡Ah! Me voy a morir o algo así. No, pero los síntomas son fastidiosos. Los síntomas son... Bueno. Y le estaba contando a ella eso que la doctora no me ha respondido. Ya obviamente hoy es sábado. No me irán a responder ni hasta el lunes o quién sabe si ni me responda hasta el lunes ella. Y ella dice... ¡No! Yami me dice... ¡No! Yo te aconsejo que de verdad te busques a otra persona. Ya. Entonces yo le digo a ella... ¡No! Pero yo quiero buscar a otra persona ya cuando estemos por allá en la finca. Y me busco a alguien en Claremont. Probablemente en Claremont. No creo que... En Lisburg. Probablemente... Bueno. Donde haya, honestamente. Eso es lo que más me importa. O sea, me dice... ¡No! Que... Que no me ponga a esperar por ella. Que me ponga ya entonces a buscar. Tu salud ante todo. Y todo eso. Y obviamente les digo... No vamos a mudar. Entonces para eso lo busco. Lo busco en Claremont. Y me puedo ir de aquí a allá. Que son... ¿Qué? 45 minutos. Y... Y nada. Busco a alguien para que me pueda controlar esto. Porque nuevamente les digo... Pite y yo nos queremos casar. Y queremos pues empezar a formar nuestra familia. Y si yo no tengo esto como tiene que ser. Es un poco complicado. Un poco difícil. No te lo recomiendan tanto. Entonces nada. Quiero controlarlo. También controlarlo por mí. Porque no me siento yo. Cuando estoy así. Que... Uff. Como que... No quiero hacer nada. 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 Y nada. Pues también me agarro ahorita el cabello. Porque miren. Es de que... O sea... Ahí está. O sea, una cosa horrible. 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 Pero bueno. Déjenme. Me pongo a buscar chicos. Déjenme a buscar a los perritos. Porque están chillando allá afuera. Pero... Sí. Les quería decir eso. Pasar a saludar. Quiero sentarme. Voy a desayunar ahorita. Quiero buscar al doctor. Voy a desayunar. Y nos vamos a poner a arreglar. O bueno. No a arreglar. A depurar. A limpiar. Eso es Alex yours. Porque yo me puse a pensar. Yo dije. Bueno. Bueno. Ayer les dije. Yo tengo que hacer eso. Pero las gavetas se quedan así. Entonces todavía puedo tener cosas ahí. Bueno. No. También voy a tratar de quitar todo eso. Pero la impresora. Esta cosa. El Cricut. También lo sigo dejando ahí. Porque quiero... Ya por lo menos si hago mi estudio. Puedo agarrar un día. Un día que no les grabe. Porque eso me va a tomar mucho tiempo para hacer los tag. Yo estuve haciéndolo. Ya lo tiré. Porque... Es que es un poquito complicado. Ayer ya les expliqué. Ya les dije. Déjenme buscar a estos locos. Porque andan lati, lati, lati. Los dejé salir ahorita. Pero sí. Entonces... ¿Qué? Entonces sí. Eso no lo guardaría. Déjenme. Abra estos loquillos. Pero sí. Déjenme. Me voy a poner a hacer esto. A buscarme a otro endocrinólogo. Y también a lo mejor me voy a buscar un primary care por allá. O un doctor de cabecera por allá. Porque... Sí. Porque me va a tocar anyways. De todos modos me va a tocar. Me va a tocar. Así que en eso me voy a poner ahorita. Pero como les digo. Quiere pasar saludarlos. Feliz día. También voy a aprovechar a llevarle las cosas que le tengo que llevar a la vecina. Se lo voy a dejar allá. Ella me dijo que lo dejara en la entrada. Y le va a decir a su hermano. Porque ella no está ahorita acá. Ella está en México. Pero bueno. Voy a poner a eso chicos. Vamos a buscarme a un doctor primario. Ojalá y no me mande a sacar la sangre. Porque... Ah. El problema es que ellos a mí no me dan el resultado. Yo lo tengo en el app. Entonces no sé si me vayan a mandar a sacar mi sangre otra vez. Bueno. Ya estoy acostumbrada. Las 10 de la mañana chicos. Es que me puse... Bueno. Ya busqué doctores. Obviamente hoy es sábado. No va a estar abierto. Pero ya los tengo guardados para llamar el lunes. Y... Estuve buscando... Doctor primario. Obviamente tengo que llamar. Porque no todos los doctores te aceptan. Y hay doctores que no te atienden. Si no hasta 6 meses. 2 meses. Depende. Doctor primario. Busqué una ginecostetra. Un endocrinólogo. Porque necesito obviamente trabajar en conjunto con ellos. Especialmente... Necesito trabajar en conjunto con un... Endocrinólogo. Y una ginecostetra. Esto es especialmente... Más que todo para cuando tú quieres tener un baby. Y... Y todo eso. Especialmente les digo... Es por mi estado de salud. Obviamente si yo... No tuviese sufriendo de la tiroides. Ni esto. Ni nada por el estilo. Obviamente ni pendiente. ¿Me entiendes? Es como que... Ah, si voy a tener un baby. Yeah, fine. Y después... Y me chequeo. Pero obviamente tú también te tienes que chequear. Como mujer. Te deberías chequear. Pero una ginecostetra. A diferencia de una ginecólogo. Es más como... Metido en eso. La que les digo que... También me ayudó un poquito mi doctora de Venezuela. Que por cierto. Ella está en Houston, Texas. Ayer les puse un post en Instagram. Para que vayan a su nuevo emprendimiento. Su nuevo negocio. Si ven en Houston, Texas. Les voy a dejar la información aquí abajo. Donde... Pues abrir un negocio. Donde van a estar haciendo faciales. Bueno. Todo ese tratamiento. Para ponerte bella. Espectacular. Y también va a dar masajes. Durante el embarazo. Ella es una ginecostetra. Y siempre... Oh my God. Es nuestra vecina. O era nuestra vecina en Venezuela. Ya ustedes saben que está rico el clima. Cuando este está ahí acostado. Está fresquecito. O sea, está húmedo. Pero hay viento. Pero sí. Ella es nuestra vecina en Venezuela. Literal. Vecina, vecina. Y siempre que nosotros necesitábamos algo. Ella siempre estaba ahí. Incluso yo la amo ahorita. Ella la invité para mi boda. Se supone que viene a la boda. Incluso ahorita. Con mi problema esto. Porque obviamente ella es ginecostetra. Yo tengo que ver ginecostetras. También cuando tú quieres planear tener bebés. Y obviamente es lo que les digo. Ella me dijo a mí. Y no solamente ella. Obviamente la doctora de aquí. La endocrinóloga. También me dijo que. Ante todo. Antes de tú querer tener un bebé. Tú tienes que tener tus niveles bien. Tú no puedes tener un bebé. Porque lo puedes perder. Si no tienes tus niveles bien como tiene que ser. Yo sé que les hablo mucho de esto. Pero yo siento que a la misma vez los estoy ayudando a ustedes. Vi un comentario por cierto que me dijeron. ¿Dónde está el video donde ella habla de su problema de la tiroides? Entonces yo creo que también los estoy informando. Los estoy ayudando. A pesar de que puede sonar a veces muy repetitivo. A las personas que no les importa. Pero a las personas que les importa el tema. También pues estamos aquí para ayudar. Listo. Ya me desayuno. Así nada más. Porque bueno. Tiene dos huevitos. Y yo normalmente dejo que todo ese líquido que ustedes vieron. Lo absorba el pan. Así que voy a desayunar chicos. Si está comiendo muy buen provecho. Ahorita voy a hacerme un café. Pero descafeinado. Ya ve que soy alérgica a la cafeína. Pero me voy a hacer ahorita una. Bueno ya me hice mi rico cafecito. Y por cierto. Ya me puedo empezar a tomar nuevamente el prenatal. Porque yo lo había dejado. ¿Se acuerdan? Para poder hacerme el examen. Y pues ya lo estoy tomando de vuelta. My gosh chicos. Yo tengo un desastre en este carro. Todavía tengo. Los palos esos ahí. Porque como seguimos yendo a la casa. Cada vez que vamos a la casa. Pues nos ponemos a trabajar. Y por eso pues está ahí. Pero vamos a ir a hacer estas diligencias. Que ya les dije anteriormente. Sé que a veces repito. Y repito. Y repito. Y sigo repitiendo. Pero. Bueno. Ya les dije esta mañana. Dollar Tree. Aldi. Y. ¿Cuál era el otro? Harbor Freight. Para buscar los tirros. Y también. Si me da chancecito. Pasamos. A Sherwin William. Porque está como en la vía. Pero no está ahí mismo. En cambio. Esto. Que quiero hacer. Está pues. Ahí en la misma plaza. Así que. Nada. Vámonos. Llegaba días. Voy a echarme rímel. Pero hoy dije. Me voy a echar rímel. Why not. Lo único que sí es que siento. Obviamente. Con esto de. El facial. Del chemical peeling. Que me hice. Es que. Pues me estoy como pelando. Tengo textura. Pero. Es textura. Por la resequedad. Por lo que se está pelando. Por eso. A lo mejor. Podrán ver mi piel. Un poquito. Así. Y bueno. Ya saben. Que no hay espejo chicos. Ya no hay pasadita por el espejo. Aunque no hay mucho que mostrar. Ahorita. Porque. Lo único que me estoy poniendo. Son como que pantalones. Y blusitas. Porque. Ya ven que. Todos los días. Estoy recogiendo. Estoy haciendo algo en la casa. Y. Para estar vestida. Así. Toda fancy. Esa es más que todo. Para cuando no haga. Nada. Pero sí. Vamos para allá chicos. Vamos a comprar estas cositas. Bueno. Me paré en el medio. Ahí está. Harbor Freight. Dollar Tree. Y Aldi. Pero. Voy a ir primero a Dollar Tree. Después a Harbor Freight. Y de último a Aldi. Ok. Vamos a ver. Las flores. ¿Dónde estarán las flores? Antes estaba aquí. En la entrada. Oh. Están allá. Vamos a ver si tienen este que estoy buscando. Que por lo que veo. No. Y compré de las otras que son para los naves. Para poner cosas. No. No tienen el que estoy buscando chicos. No. No. No lo tienen. Pero voy a aprovechar. Ahorita que me acabo de acordar. Alcohol. Necesito alcohol. Y necesito algodón para el rostro. Wow. No lo tienen. Voy a ver si compro en otro lado. Pero necesito uno solo chicos. Uno solo. Alcohol. Este es 70% nada más. Ah. Son los únicos que tienen. Bueno. Llegar uno de alcohol. Ay. Miren que cute. Crea para las manos. Esto sí me parece que está caro. Para un dólar 25 así de chiquito. Hay unos que son. Valen un dólar y son más grandes. A esta marca es buena. Bueno. Creo que no tienen el algodón para el rostro. Solamente tienen esos. Bueno. Ya me voy de aquí. Vamos ahorita para Harbor Rail. A comprar el t-rostro por acá. Porque ya sé dónde estaban. Ven. 6 dólares. Y vienen estos tres. Y de paso viene con una herramienta ahí para usarlo. Bueno. Ya aquí en Aldi voy a ver si de repente tienen el seafood. Para llevármelo de una vez. Pero aquí vinimos a buscar para lavar los platos. Y no chicos. No lo tienen. Está tan popular que no. No hay. Alright. Vamos a buscar el lavaplatos entonces. Se supone que debería de estar acá y no lo veo. O estoy ciega. Aquí está chicos. Me iba a comer. Oh my gosh. Chicos. Si estuviésemos en la casa hubiese comprado esta alfobre para la entrada. Qué lindo. Y de paso miren el precio. Qué barato. Pero como no estamos. Pues no lo puedo comprar. Esto chicos. Y lo hice con esta intención. De ir primero a la dólar. Para que me dieran una bolsa. Y así pues se mete todo en una bolsita. Así que ahora sí. Vámonos de acá mis chicos. Y vamos a ir a Sharon William. Porque estamos para allá. Y también pues está. Bueno no. Para devolverme. Me tengo que venir por acá. Bueno. Tenemos que ir. Tenemos que ir a ver. Lo del color. Y ya pues me regreso a casa. De comida. Todavía tengo la chuleta. Que hice en estos días. ¿Se acuerdan? Entonces eso es lo que voy a comer. Almorzar. Y pues ya a recoger. Porque ya pues ya tenemos el tirro. Que era lo que pues hacía falta. Porque sin tirro. Imagínense. ¿Cómo me pongo mis lentes? Porque antes no estaba muy acostumbrado a usar lentes de sol. Pero ya es como que te acostumbra. Y es como que si no te lo pones. Sientes que no puedes ver. Así le pasó a Peter. Porque Peter antes no le gustaba usar lentes. Él decía que se les veía bien. Etcétera, etcétera. Y no lo utilizaba. Pero ahora que utiliza. No puede vivir sin unos lentes de sol. Ok. Vamos para allá. Tengo tres colores en mente. Que ya les voy a mostrar. Son negros. Pero igual que cada color chicos. Puede ser negro. Puede ser blanco. Puede ser rojo. Y tú en tu cabeza dices. Ah bueno. Rojo es rojo. Blanco es blanco. O negro es negro. Pero no necesariamente chicos. Hay muchas variedades. Hay muchos subtonos. Que utilizan para poder llegar a este color. Igual que el negro. Hay muchos subtonos. Que pueden utilizar como para llegar. A cierto negro. Entonces vamos a ir. A verlo ahorita. Ya les voy a mostrar. Tengo en mente. Creo que son tres. Caviar. O son dos. Creo que en sí en sí. Quiero ver caviar. Tricorn. Y había otro. Cuando llegué se los muestro. Pero estaba debatiendo. Creo que entre esos dos. Caviar. O Tricorn. Ya llegamos a Sherwin William. Voy a solamente agarrar. Como los folleticos esos que dan. Y ya. Eso es todo. Solamente para verlo bien. Ok. Déjenme buscar. Porque ellos lo tienen así. ¿Ven? O sea. Depende. Cada color. Tienen diferentes tipos de negro. Este es. Jasper. No. A ver. Oh my gosh. Pero dónde tienen los negros. Tengo que preguntar. Porque no los veo ahí. Porque no creo que sean estos. No. No. Esto no es. Voy a preguntarle. Porque no veo. Negro. A ver esto. Ok. Aquí está. Uno de los negros. Oh. Aquí está. Miren. Miren. Porque es de los populares. ¿Ven? Tricorn. Black. Miren. Aquí está este. Oh. Ya sé cuál es el otro. Black Magic. Oh. Black Magic. Miren. Este Black Magic. Tiene como. Un subtono. Como medio azulado. No sé si lo puedan ver ustedes. ¿Ven? Por eso les digo. Hasta los negros. Vienen de diferente. Color. Y el otro. Que quiero ver. Es. Caviar. A ver si lo encuentro. El caviar. Este no ven. Este es más azulado. No. Este es azul ya. Bueno. Aquí están. Todos los tres. Que estoy buscando. Tricorn. Black. Caviar. En Black Magic. Solo que el caviar. No lo tienen en grande. Entonces también me lo voy a llevar. Estos en pequeñitos. A ver. Pero. Voy a debatir entonces. Entre. Estos tres. A ver. Cuál me gusta más. A lo mejor en cámara. Se vea igual. Pero si tiene subtonos. Y allá en casa. Vamos a ver. Cuál decidimos. Pero les digo. Todos tienen un subtono. Diferente. Todo. Hay uno que tiene uno como medio más azulado. Y otro más verdoso. Yo estoy viendo que. No sé si es Tricorn. Que tiene un poquito de subtono. Es que cargo los lentes. Bueno. En la casa vamos a ver. Cuál me gusta. Cuál decido. Porque pues tenemos que dejarles saber. Para que pues pinten esa puerta. Miren. Gochito es muy flojo para morder cosas. A él no le gusta morder. Nada. Señores. Pero miren. Ahí lo tengo entretenido. Ahí mordiendo esto. Que estuve comprando. Ya saben que yo leo mucho. Que tiene. Los ingredientes. Y eso. Especialmente por él. Porque él pues. Es muy delicado. Y este lo compré en. Publicly. Dice que es natural. Que no sé qué. Que no tiene nada así. Malo. Y me gusta. Porque les digo. Que él no muerde nada. Y eso me lo tiene entretenido. Y no solamente eso. Porque según. Este. Treat. A los ayuda mentalmente. A pensar. Saben. A usar su cabecita. Porque es como una clineja. O una trenza. No sé como ustedes le llaman. También me gusta. Porque ayuda con los dientes. Y como él es tan flojo. Él. Pues los dientes. No lo tiene tan bonito. Tan limpio. Como Cora. Que Cora le encanta morder de todo. Bueno. Ya lo saben ustedes. Destruyéndome todo. Bueno. Ahora sí chicos. Vamos a. Depurar esto. Tengo que aprovechar. Hacerlo hoy. Entre hoy y mañana. Que probablemente lo termine hoy. Porque todo lo voy a tirar. O bueno. La mayoría de las cosas. Voy a tirar. No con exactitud. Todo lo voy a tirar. Por lo menos. Aquí hay cositas nuevas. Entonces voy a ir revisando. Pero sí. La mayoría de las cosas. Pues lo voy a tirar. Y se me olvidó. Que tengo que hacer este carrito. Mañana me voy a poner a lavar las brochas. Las brochas. Las brochas. Sí como tal. No las voy a estar tirando. Porque a veces. Pues hacen falta. Pues las brochas. Y de aquí les digo. Que voy a tirar. Es porque. Tengo muchas cosas. Que cuando Colourpop. Me enviaba. Porque ellos ya. Pues no me envían. PR packages. Ellos siempre mandaban. Y mandaban. Y mandaban. Y siempre es como que. Era lo mismo. Solamente que. Diferentes personajes. Y así. Y bueno. Yo me traje. Ya la papelera para acá. Porque lo que voy a hacer. Es que. Voy sacando. Y voy tirando. Voy sacando. Voy tirando. Ahí. De una vez. Así que. Vamos a darle chicos. Pero déjenme buscar una caja. Porque también. Es que no sé qué tanto. Qué tan grande quiero en la caja. Es que les digo. Que no voy a guardar absolutamente todo. La mayoría de las cosas. Voy a tirar. Yo ya no me maquillo chicos. Yo lo único que. Tengo pensado dejar. Son como. Unas que otras paletas. Que tengan todos los colores. Y me gustan las paletas neutrales. Que es lo que yo más me enfoco. Y eso. Es todo lo que me voy a dejar. Miren. Aquí arriba. Tengo muchos productos. De Benefit. Yo creo que yo tengo esta cajita acá. Y creo que va a ser lo suficiente. Para colocar. Las cosas con las que me voy a quedar. Porque no va a ser casi nada. Y bueno. Hay cosas que son. Que si para uñas. Tengo otras cosas. Que es para mis cámaras. Y así. Entonces esas. Hago otra caja. Como para separarlo. ¿Me entienden? No estar uniendo todos. Esto. Esto sí. Necesito también. Hacerme como una cajita. Porque pues. La boda de mi prima. Es en noviembre. Yo la voy a maquillar a ella. Voy a maquillar a otras amigas. Entonces. También quiero como separar. Lo que voy a llevar. Para maquillar. Por si acaso. Nosotros esperamos que. O sea. No nos digan. Para mudarnos en principio de noviembre. Estamos esperando que. Con el favor de Dios. Sea ya a finales. De este mes. Pero vamos a ver. Qué pasa. Entonces. No quiero que. De repente. Por si acaso. Ellos no nos dicen nada. Y se haga noviembre. Y yo tenga todo ya empaquetado. Me gustaría dejar algunas cosas. Afuera. Que es lo que voy a estar utilizando. Pues. Para. Maquillar. A mi prima. Y a otra gente. Que es lo que voy a hacer. Bueno. Sigo con esta otra gaveta chicos. Esta gaveta. Son. De las cosas que yo tenía. En la mesita esa blanca. Que tiramos. ¿Se acuerdan? Y yo lo puse todo acá. Pero de verdad. Me tengo que poner a revisar chicos. Porque para mí. Mi debilidad más grande. Son los labiales. Y yo puedo tener miles y miles. Y miles de labiales. Y para mí. Todos son diferentes. Y unos son de ningún color. Entonces. Tengo que. Ponerme a ver eso. Porque aquí tengo. Demasiados. Pero demasiados labiales. Ay. Ay. Ay chicos. Tengo. De verdad. Porque les digo. Para mí. Todos son diferentes. Pero bueno. Ay. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Déjenme seguir. Ahorita voy a ir por este. Déjenme. Voy a seguir. Depurando. Y me enfoco ya en ese. Porque les digo que. Que mi debilidad son los labiales. Oh my God. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo todos los síntomas, un poquito más leve de como estaba al principio, pero... ¡Uf! Voy a prepararlo un poquito mejor cuando ella tenga pues el tiempo, bueno, cuando se lo lleve, pero todo ya vacío, chicos. Vacío, vacío. ¡Wow! No lo puedo creer. ¡Oh, my gosh! Esto me sirve bastante, chicos. Sirve bastante, bastante. Pero ya es tiempo de decirles adiós. Ya llevo, tengo añales con ellos. Imagínense, demasiado, demasiado años con ellos. Se lo voy a dar a su hermana para que pues se lo lleve. Ya pues, nada. Estoy como en otra etapa de mi vida, chicos. Que pues ya no es el maquillaje. ¡Ay no! ¡Qué rico el aire aquí! ¡Ay, Dios mío! Pero sí, ya estoy en otra etapa de mi vida, chicos. Que yo sé que hay muchas personas que me dicen que extraña mis maquillajes, esto y lo otro. Pues yo todavía lo sigo amando, todavía me gusta. Pero mi enfoque pues ya no está en eso. Pero sí me gusta, que era lo que pues estábamos haciendo hasta que pues hubo todo este problema con Facebook. Problema que obviamente no pude resolver y problema que me toca ahora pagar taxes. Por eso, pero no es algo que yo pueda hacer. Pero me estaba gustando mucho como probar tendencias, como cosas así. Eso sí, me gustaba muchísimo. Vamos a ver si de aquí a que nos mudemos. Lo retomo, pero en estos momentos de mi vida estoy tan ocupada. Ustedes pues me acompañan y pues mi enfoque siempre en todas las plataformas. Como tal, antes que Facebook, que lo amaba demasiado. Bueno, YouTube siempre ha sido mi número uno y siempre pues voy a estar aquí con ustedes. A pesar de que pues mi contenido no es el mismo. Obviamente muchas personas me empezaron a seguir por mis maquillajes y esto y lo otro. Pero también sé que ahora que hacemos vlogs diarios, sé que pues esas personas que les gusta ver mi vida, nuestro día a día, todo lo que comparto con ustedes, sé que pues también están acá viendo y disfrutando. Y la verdad pues se los agradezco muchísimo. Pero sí, ya es hora de decirles adiós. Me da sentimiento porque les digo que estos Alex George chicos estuvieron conmigo desde el día número uno. Y estos me los regaló Peter para poder empezar, para poder emprender en esto. Pero nada, listos, están vacíos. Así que no tengo nada ya que preocuparme. La impresora sí lo dejo ahí. La impresora es lo último que voy a guardar. Al igual que el, ¿cómo se llama? El Cricut, porque lo voy a estar utilizando todavía. O sea, todavía a lo mejor me toca imprimir cosas y así. Entonces por eso todavía pues lo tengo aquí. Pero nada, así la cosa chicos. Ya vaciamos el estudio. También estuve quitando los shelves que estaban ahí. Estos cuadros, disculpen estoy en contraluz. Los voy a dejar todavía porque pues nada, es como mi fondo por ahora. Y acá en la esquina tengo todo esto que es para mi vecina. Estos yo los puse a vender en Facebook Marketplace. Pero si no los vendo, le voy a preguntar a Peter a ver qué hago con él. Pero todo esto es para la vecina. Y pues acá están mis cajitas con algunas cosas. Este de arriba son cositas de mi Cricut. Yo siempre le he estado diciendo Cricut. Es Cricut. Bueno, ustedes me entendieron. Y estos son algunos de estos contenedores que son de muy buena calidad. Yo tenía dos. Hay algunos que eran plásticos muy aguados. Que todos estos los compré en Alquía. Y está un poquito sucio, pero si le he hecho una lavada pues funciona. Pero están de muy buena calidad. Y me lo quiero llevar porque a lo mejor y nos sirve para organizar algo en la gaveta de la cocina. Que sé yo. Entonces me lo quiero llevar. Pero sí, tengo la caja esta con cosas de mi Cricut. Estos son cosas de maquillaje y todo eso. Y algunas de las cosas que tenía en el shelf que están acá también. Y en este de abajo, trate de escribirle, pero el marcador está seco. Pero son las cosas de las uñas. Bueno, déjenme me echo una sentada acá, chicos. Pero más que todo porque tengo que hacer el thumbnail para poder publicarles el blog. Porque pues ya está listo desde tempranito, tempranito. Y tengo que tratar de recoger esta mesa porque todavía tengo unas que otras cositas acá. Ah, y ando moque... Y chicos, no he parado de moquear. Que aquí tengo, miren. Porque creo que todo el polvo, todo eso pues me dio como alergia. Y no he parado pues de moquear para nada, para nada. Entonces pues si me ven la nariz roja es por eso. Por cierto, ya se me estaba pasando decirles que también vacié este carrito. Imagínense ustedes. Pero este carrito sí me lo voy a llevar. Pues lo puedo utilizar. No sé todavía para qué, pero lo puedo utilizar. Así que este sí pues me lo voy a llevar. Llegamos de caminar, chicos. Comimos. Me lavé este cabello. Y pues nada, ya no vamos a hacer nada. No vamos a acostar. Peter dice que pues no se está sintiendo muy bien. Como que le está doliendo un poquito la garganta. Nada, yo vine aquí a mi estudio porque está dejando este iPhone. Este iPhone creo que es el iPhone 5. Cargando. Y miren que todavía sirve, chicos. Todavía sirve, pero lo único que creo es que si lo desconecto, se apaga. Pero estoy borrándole todos los datos y eso. Y no sé, no sé por qué lo tengo. Creo que lo tengo más que todo es porque siempre es bueno tener como un teléfono de respuesta por si acaso. Lo único es que estos utilizan chip. Y ya hoy en día los teléfonos pues no utilizan SIM card. Pero lo tengo por si acaso porque, bueno, yo soy una persona que desde que tengo uso de razón, pierdo los teléfonos. Así que lo tengo por eso. Pero ahorita lo voy a desconectar. Estoy tratando como de borrar todo por si acaso. Porque si lo desconecto y ya no funciona, obviamente, ¿para qué lo voy a tener sale? Pero nada, yo me voy a pasar a despedir a ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye. Bye.